Vamos a ver si estás haciendo el plan de alimentación. La idea es cuidarte, pero cuídate bien, no seguir dietas así, locas, que la luna, que eso, que el otro. Asesoramos por nuestra nutricionista Diego Sigori, te proponemos un plan de alimentación bien variado, completo, equilibrado, como debe ser. La verdad que sí, el día lunes estuvo excelente esa ensaladita con el amuelet, hacer muy buenos los bifecitos de cuadril, con el chiquichurri fresco de perejil. Exacto, una ensalada de esquivo con vegetales horneados. Y no olvidarnos de ese pan que todavía lo tenemos y lo comemos a diario porque lo supimos conservar bien húmedo como corresponde. Me voy a poner a chorar como Juanito. No querida, en el día de hoy viene, pero mire la varieté de colores. El turno del día de hoy es el pollo. El pollo. Estamos comiendo todos los días variado, un día sin carne, el día dos carne vacuna y hoy le toca el turno al pollo. Obviamente el corte más magro del pollo es la pechuga, así que con este vamos a trabajar. ¿Sí le parece que presentamos esa sección? ¿Cómo corresponde? Mirá. Vamos. Plan de alimentación. Ahí está. Este es plan de alimentación semanal. Vamos por el día, miércoles, por supuesto, y seguimos hasta el viernes, así que presta atención. Muy bien. Tenemos acá la supremita de pollo. ¿Qué vamos a hacer? Unas hamburguesitas de pollo y zucchini. Yo no digo hamburguesitas porque las son chiquitas, vos las podés hacer grandes. Y después de eso vamos a hacer una ensalada col slaw. La col slaw. Que es una ensalada súper saludable que tiene repollo, que tiene zanahoria y demás. Me encanta. Vamos avanzando con el pollito. Para hacer las hamburguesas yo lo voy a procesar el pollo. Y es algo que podés hacer en tu casa. No es que tenés que ir a una pollería, comprar ahí, que te den una pechuguita ya toda procesada. Lo que vas a hacer es, compras la pechuguita fresquita, la vas a cortar, yo la corto en cuadraditos para que le sea más fácil el trabajo adentro de la procesadora. Hola, Simenita. Hola, abuela. Hola, ¿cómo anda? ¿Usted la lava? ¿La pechuga de pollo? Sí. Sí, siempre cuando compro el pollo lo lavo un poquito. Ah, yo también. ¿Usted también hace eso? Sí, me da cosas, si no. Siempre lo recomendamos acá. El pollo hay que lavarlo, sí, señora. Siempre recomendamos lavar un poquito el pollo, secarlo bien después con un papel absorbente sin que te quede nada pegadito. Y después de eso, cortarlo. Vio que usamos la pechuga, abuela Mara, ¿no es cierto? Si usted no se está cuidando en este momento y lo quiere hacer con patamullo, lo puede hacer, pero si se está cuidando, vamos a usar la pechuguita del pollo. Es lo más malo. Porque la pechuga procesada igual no es sequita. No, porque aparte, ¿sabe con qué la vamos a mezclar para que no sea seco? Lo vamos a mezclar con zucchini. Son unas hamburguesas de pollo y zucchini. Me gusta. Si consigue zucchini, ¿usted consigue en su verdulería zucchini? Sí, seguramente que sí. Bien, hay en todas las verdulerías. O sea, fue ganando terreno el zucchini como... Zapallito largo, lo viste, ¿no? Sí, exactamente. Pero, si por ejemplo conseguís el zapallito redondo, la asociás con zapallito redondo. Yo no me estoy cuidando, pero Claudito sí. Claudito siempre se cuida. Ah, usted no está cuidando a Claudito. Claudito siempre se cuida. Sí, sí, con la lavaboria para tomar sol y que te queda... El otro día lo vi pasar al tal Claudito. Sí, sí. Y él no había un lomo, eso es una cosa. Ay, ¿sí? ¿Por qué lo vio? Lo vi pasar. ¿Por qué se conoció? Porque tenía un cartel que decía, yo soy Claudito. ¡Ah! ¡Hola, hola! Es lo que tiene ese muchacho. ¡Ay, Dios mío, qué hermoso que es, Carita! Sí, sí, es un muchacho robusto. Para mí, para mí a Dana le tiene que gustar. Para mí también. Cuando usted lo presente, Danita, a usted, mire, mire. No quiero imaginarme lo que le va a pasar. Me dio mala dirección el ciber, abuela. Yo ya fui con la torta. Me había prometido que... No, pero como antes yo le llegaba la torta y me preguntaba a Claudito. Y si bien, no había la dirección que me dio. Miren, no me hagan hablar. Usted vino como tres horas más tarde. Por favor, yo ya estaba en el ciber. Marita, Claudito, entiendo que es suyo. ¿Usted se lo quiere pasar a...? No, no, no. Yo lo conocí en el gimnasio. Es amigo de los de Juanchi, que es el chico del ciber. ¡Ah! Juanchi le devolvió la remera. Hace poco Juanchi andaba una remera. Sí, sí, sí. Una remera de la remera. Ya pasó lo de la remera, que hicieron amigos de nuevo. Ah, bueno, bueno. Me suena todo medio promiscuo, medio rarito, medio rarito. Igual, qué vida activa y moderna que tiene la abuela Mara. A mí me sorprende. Es una actitud, el ciber. Entonces, a abuela Mara la felicitamos realmente. ¿Viste? Hay que actualizarse. Claro, hay que cosas. Hay que renovarse. Como todas las cosas grandes que miramos el programa. Me parece muy bien. ¿Sabe qué? La quiere mucho la gente, abuela Mara. ¡Con mentiras, chujo! Sí, me quiere mucho. A mí me quiere mucho. No escucha. Pero la gente que ve el programa, se habla bárbaro de la abuela Mara. Ay, ¿sí? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? No, en serio. En serio me dicen, qué divina la abuela que habla. Ahora se vive usted, chiquito. En serio, en serio. Bueno, abuela Mara, queremos que se cuide. Que ahora tiene la presentación. Esta semana, la verdad, usted me ha ayudado horrores, le digo la verdad. Qué bueno. Porque yo, todas las noches, porque no me lo hacía al mediodía, porque yo primero me anotaba todos los ingredientes, todas las cositas. Y a la noche no me salía igual, igual. Pero a la noche me hacía el plantito. Y comía con Claudito. El plant de Juanito también estuvo hermoso. Gracias, abuela. Y la tarta enroscada. Ay, qué maravilloso tarta. Qué chica inteligente que es, Dani. A ver, que la sorprendo. Es verdad, a ver si me sorprendo. Bueno, sigan cocinando, no los interrumpo más. Bueno, pero nos encanta, nos encanta. Yo siempre los estoy mirando. Ustedes miren, no se preocupen que no hay un día en mi vida que yo no los mire. Ay, menos mal. Es como Dios, es como Dios siempre ahí. Siempre ahí. Todo lo que haces. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Pechuga de pollo, Carla, la estamos procesando. Fijate simplemente ahí, un ratito, acordate que la cortamos un poco antes para facilitarle el trabajo a la procesadora. Y acá ya la tenemos procesada. Tengo un poquito más por las dudas, pero lo que voy a hacer ahora es rallar el zucchini. Zucchini, atención. Siempre digo esto, pero me encanta cortarlo porque la gente se sorprende. Yo lo corto, cuando lo tengo listo, lo lavas, lo compras, lo lavas. Le sacas el cabito y esto es lo importante, así en crudo como está, te cortas una rebanada y lo probas. ¿Y qué debo esperar? Que no esté amargo. Ajá. Entonces lo probas, esperas un ratito porque el amargo a veces tarda y decís, no, no está amargo. Listo, lo uso. Eso sí. Si está amargo, se arruinan las hamburguesas, así que atentos. Eso nunca se sabe, hay alguno, uno de diez que viene amargo. Así que, pero te da una bronca cuando dijiste todo el salteado o las hamburguesas y te queda amargo, te da mucha bronca. Entonces yo por eso siempre lo pruebo antes, ¿bien? ¿Qué hacemos ahora? Rallamos el zucchini. Ahí vamos. Más o menos uno o dos zucchinis para una buena cantidad de pollitos. Cruditos. Cruditos. ¿Qué va a hacer esto? Le va a aportar fibra a la preparación, le va a aportar sabor y le va a aportar humedad. ¿Por qué digo lo de fibra? Porque estamos en el plan de alimentación y es súper importante que comas fibra. Pienso, pienso. Luego existo. Luego existo. Hay muchos niños que se rehúsan a los vegetales. Sí, sí, sí. Esa es una re buena idea para que coman vegetales porque no se nota cuando comes la hamburguesa el sabor intenso del zucchini. Porque digamos, la verdad, el zucchini no tiene un sabor muy intenso que digamos, ¿eh? Es un sabor bastante suave. Entonces, si tus chicos no comen verduras, agregale zucchini a la hamburguesita de pollo va a quedar raro. Buena manera de enchufarle el zucchini. Exacto. Hay de sotamanga. Pusimos pollito. Pusimos zucchini rallado. ¿Qué más le vamos a poner? Un poco de cebolla de verdeo. Ah, qué rico. Por acá. Porque hay que darle... Sube el sabor. Hay que subir el sabor acá adentro. Me reservo otro poquito de cebolla de verdeo para la ensalada que vamos a hacer en un ratito. Hola Marina, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Es una genia Marina, ¿eh? Una genia. ¿Qué más le voy a agregar? Ajo. Ajo. Y aunque sea para los chicos, también ajo. Está buenísimo que se acostumbren a comer ajo de chico. Sí, con a los bambinos. No, 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 pero porque los chicos tienen que comer sabroso, no tienen que... Está agravado, o sea, está buenísimo. Siempre lo llevo a Mar de Ajoz. Claro. Un poquito de perejil también, acá adentro. Y para que en Mar de Ajoz se vayan acostumbrando ya. Un poquito de perejil. No le pusimos todavía sal. Le vamos a poner sal. El pollo y el zucchini son dos cosas que necesitan. Sal, ¿eh? Para tener sabor. Vamos. Y le podés poner un poquito de pimienta. Si querés, te queda bárbaro. ¿Qué más le voy a poner? Un huevito. Un huevito. Un huevito. Si te gusta, si te copa como queda, un poquito de ralladura de limón acá va bárbaro también. Sí, con el pollo va buenísimo. Pero me voy a lavar las manos para hacerlo. Ponemos la mano todavía con un poquito de pollo. Igualmente esto se va a cocinar todo, pero con el limón por ahí después también lo voy a usar para la ensalada. Pero le queda bien, le da como un frescor extra, ¿eh? Le da frescor. La ralladura del limón queda siempre bien, ¿eh? Animate a meterla en los salados. Yo sé que hay veces que uno escucha esto y dice, pero yo, mi abuela le ponía la ralladura de limón al budín. No le puedo poner a la hamburguesa. Sí, podés y vas a ver que queda bárbara. Como dice nuestro sonidista, el indio, ¿qué parte del limón le voy a poner, indio? Alá, tú. La parte amarilla. Muy bien. Me gusta que... Atento y vigilar. Alá, mi niño. En Cocinos Argentinos aprendemos todo, ¿eh? Aprenden todos los cámaras, aprendés vos en tu casa y nos alimentamos cada vez mejor. Puse un huevito. Sí. Y ahora simplemente... Como una gallinita, puse un huevito. Puse un huevito. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, ¿no? Sí, qué bárbaro. La gallina, ¿cómo? Qué cosa increíble. Qué bárbaro. Está mala. Hoy estuve leyendo algo espectacular sobre eso, pero no corresponde. Hablar de esto en el programa, porque la gente se va a aburrir si hablo de eso. Pero bueno, no importa. Bueno, seguimos. Bueno, es que es ligado. No, ustedes saben que yo soy muy fanática de una escritora brasilera, que ya no está entre nosotros, que se llama Clarice Lispector. Clarice Lispector. Y ella escribió, bueno, escribía todos los sábados en el Diario de Brasil, en el Jornal de Brasil, y escribía sobre, bueno, escribía sobre todo, pero estaba obsesionada con las gallinas ella. Y escribió muchos textos sobre el huevo y la gallina, espectaculares, que pronto voy a publicar en mi blog, porque yo tengo un blog que escribo recetas. ¿En serio? ¿Cómo es, por ejemplo? Es simenascience.com.ar y escribo recetas y citas literarias que tienen que ver con la cocina. Ah, wow. Entonces... Qué inteligente que sucede. No, inteligente no, pero bueno, pongo lo que me gusta. Y como pronto voy a poner una receta común, voy a poner esto. Sí, bueno, no, hago lo que me gusta, abuela Mara, hago lo que me gusta. Ah. Bueno, mezclé bien entonces el huevito con el pollo con el zucchini, con el ajo, con el perejil, con la ralladura de limón. Bien, hamburguesas de pollo y zucchini, no podés dejar de hacerlas porque son riquísimas. Quedan tiernitas. Bien. Y está bueno eso, porque, ¿viste cuando haces una hamburguesa y te queda dura? Dura. Que o la amasaste mucho o le pusiste demasiado pan rallado y demás, no es la idea, queremos que queden bien tierritas. Entonces, lo que yo tengo por acá para armarlas es un plastiquito, ¿viste esos que vienen separando los fiambres? ¿Por qué? Bueno, exactamente, uno de esos o un papel film o una bolsa que la lavás y demás, lo vamos a mojar un poquitito. Ay, gracias Marina, una genia. Lo vamos a mojar un poquito, ahí va, y con una cuchara me voy a ayudar para armar estas hamburguesitas. Si vos querés hacerlas grandes, podés hacerlas grandes, pero a mí me gustó que sean pequeñitas pequeñitas y servís unas tres por plato o una cosa así, ¿bien? Sí, me quedé pensando con lo de la obsesión por la gallina. ¿Y tú qué? Y uno vuelve a decir, uy Dios. No, yo tengo obsesión por el elefante, ¿sabes que yo tengo un elefante dentro de mi casa? Ya lo dijo, pero es como medio difícil. Es difícil. ¿En serio? Es difícil. No sé, un elefante, usted vive en casa en el pantalmé. En un quinto piso. Se rompe el piso, ¿viste? Se rompe todo el piso, queda en la planta baja. No estaría pasando por la puerta. Qué bárbaro. Después de ver la fiesta de los diables, quiero tener un... Claro, y las obsesiones de cada uno, ¿viste? Cada uno tiene una obsesión distinta. Fijate, Juanito, que en el medio de nuestras obsesiones, lo que hice fue, con un cortante, armé ahí la hamburguesita y lo vamos a mandar al frío. Si vos querés hacerlo más rústico, te mojas las manos, ponés la hamburguesita entre las manos. Hacés una pelotita y la aplastás. Y la ponés también en un polex, por ejemplo, la vamos a poner acá adentro, al ladito. Queda más rústica. Es blandita, no es que queda súper armada, pero va a quedar mucho más rica porque va a quedar mucho más tierna en la cocción. Te armas unas cuantas y las mandas al frío, Cala. Muy bien. Una media horita. Esto es súper sano. Absolutamente. O sea, grasa no tiene necesidad. Pero sabroso, ¿eh? Sabroso y sabroso. Exacto, porque, ¿cuál es la idea del plan de alimentación, Cala? Y comer muy rico, comer muy, 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 muy rico y cuidarse completamente. Exactamente. No por cuidarse uno tiene que castigarse y comer feo. Totalmente. O lo contrario. Totalmente. No es que hay que comer desabrido y de chubarbida. Marina, ¿viene bien la receta? Marina, Marina, Marina. Tenés tema, Marina. Eso está buenísimo. Bueno, vamos a cocinar las hamburguesas. Dos opciones de cocción. O las pones en una plaquita sin folex, con aceite de oliva, al horno, ¿bien? O las cocinamos acá en la sartén. Voy a poner un poquitito de aceite de oliva. Por primera vez voy a usar aceite en esta receta. Hasta ahora no habíamos usado. Pero un poquito cajinada. Un poquito cajinada. Y vamos acá poniendo las hamburguesitas, ¿eh? Está rico. Ahí va. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a pasar con el papelito. Cosa de poner poco aceite, pero que toda la sartén tenga un poquitito de aceite para que no se nos peguen las hamburguesitas. ¿Bien? Fenomenal. Ahí vamos. Ponemos acá. Buena manera de dosificar el aceite, ¿no? Exacto. En vez de usar el rocío vegetal, que a veces no es tan económico. Ponemos un poquito en un papelito. Exactamente. Y las ponemos acá a cocinar. Y si no, cala, al horno, ¿eh? Ya lo dijimos. Ahí va. Las pongo separaditas unas de otras. Voy a bajar un poquito el fuego. Cosa de que se doren, pero se vayan cocinando hacia adentro. Ahí va. Para mí queda más rica hasta la sartén que al horno. Pero, porque controlás mejor el dorado de abajo y de arriba. Pero si lo querés hacer al horno, no hay problema. Está la receta en el aire, ¿eh? Ahí la tiene. Anotala. Anotala porque, de verdad, son unas hamburguesas ricas, ricas, ricas. ¿Qué es eso? Porque son tan ricas porque tienen el ajo, el verdeo, ¿no? Y qué le parece. El zucchini que le da el fresco también, ¿eh? El zucchini que le da el fresco. Y lo que se viene es la ensalada. Sí, hablando de fresco, es una ensalada maravillosa. Esta ensalada es riquísima. Se llama Coleslaw. Claro, por ahí tiene nombre complicado, pero es así, es el original. Se escribe Coleslaw, pero es la Coslo. La Coslo. ¿Querés que le digamos ensalada de repollo? De acá en más. Ensalada de repollo. Sí, señala. Digamos ensalada de repollo y digamos algo que todavía no dijimos en el plan de alimentación. Cuando vos te estás, traías siempre, siempre hay que cuidarse, siempre hay que cuidarse. Y hay que pensar en que el plato que vos te armás tenga muchos colores. Porque cada color representa distintos nutrientes. Entonces vos sabés que si estás comiendo blanco, violeta, naranja, verde y rojo, que sería el otro, estás comiendo bien, bien, bien equilibrado y bien saludable. Siempre tenerlo en cuenta por eso, cruzada contra la ensalada de lechuga y tomate. Exactamente, aburridísima. Que tenés siempre lo mismo. Aburridísima y monocromo. ¿Quiere decir algo mientras yo voy a estar en eso? Sí, queremos agradecer a los amigos del frigorífico Chalín por proveernos de las mejores carnes, todos los cortes, los mejores precios. Chalín, carnes premium. Muchas gracias. Gracias Chalín, qué rico. Exactamente. Qué rica la carne, ayer hicimos algo con carne. Con el cuadril espectacular. Te puede comer cuando te estás cuidando también. Vamos a hacer un aderezo para la colso. Hay muchos tipos de aderezos. En general es una ensalada que tiene como un aderezo cremoso. Cremoso. Mucha gente le pone crema al aderezo. La verdad es que queda muy bien. No es el caso. No es el caso porque nos estamos cuidando. Entonces le vamos a poner unas dos cucharadas de yogur natural light. Bien, yogur sin sabor light. Sin sabor como dices Juanito. ¿Qué más le voy a poner? Una cucharada de mayonesa light también. Baja en grasa. ¿Qué más le vamos a poner? Un poquitito de leche. Ahí va. Y voy a mezclar esto. Voy a decir leche, yogur en una ensalada. Esta chica perdió la cordura. Eso lo está bien. Eso lo está bien. Amar. No hay duda. Está muy bien. Eso no hay duda. Eso no hay duda. Nadie lo duda. Pero a pesar de eso se usa y queda muy bien en la ensalada la leche. Sí, el yogur, sí. ¿Nesclado con la mayonesa? Sí, también. Fijate qué textura que agarra. Cómo toma esa textura cremosa. Cremosa y queda riquísimo. ¿Qué le voy a poner acá, Cala? Un poquitito de ajo. Sí, ajo crudo en la ensalada. Queda bárbaro. Marina está ahí cuidando las hamburguesitas. Qué pita tiene, Marina. Estamos buenísimos. Queremos comer. No saben lo ricas que son. Un poquito de perejil picado le voy a poner acá, Cala, también. Vamos acá con el aderezo de la ensalada. Si querés la chagura de limón. Sí, juguito. Va bárbara. Y ahora viene el juguito, que lo tengo por acá. Ahí va. El juguito de limón en esta ensalada. No le puse sal. Le vamos a poner sal ahora. Te puedo asegurar que es un aderezo riquísimo. ¿Y qué va a pasar con este aderezo? Va a ir curando también el repollo. Va haciendo que el sabor sea más suavecito. Yo tengo una obsesión que quiero que vos también la tengas. Sí, entre muchas. Entre muchas. Claro, entre muchas. Dana conoce mi obsesión. No, si vos comiste repollo y no te gustó, probá de comerlo así y vas a ver que te va a gustar. Si vos cortás el repollo, compras el repollo, ¿no? Le pedís al verdulero, no, quiera la mitad de un repollo colorado, ¿no? Sí. Y lo cortás así a cuchillo, es probable que no puedas cortarlo muy finito. O sea, sí podés cortarlo finito, pero por ahí no te sale y te queda medio grueso y no es tan rico cuando lo comes así, ¿no? Entonces lo que yo recomiendo es con una mandolina, si tenés mandolina y si no con el cuchillo lo cortás finito, haces así y te queda bien, bien, bien finito. Mirá. Súper finito y queda mucho más rico. Bueno, esa era la obsesión, tener el repollo bien finito. Exactamente. No, Dani, yo lo cortaba con cuchillo. Claro. Lo que tardaba es... Como el que cortaste la masa. Claro. Es que el cuchillo es fácil. Entonces, bueno, y también después, estaba como una semana para sacarme el color del repollo colorado. De la suya mano roja. Pero pará, mi obsesión no es razonable. Sí, totalmente. Cambia el sabor, pero... Totalmente de acuerdo. Bueno, gracias, Abuela Mara, no estoy sola en eso. Nada que ver. Por eso, si probaste el repollo cortado más grueso y no te gustó, probalo de nuevo cortado finito. Y otra cosa, si lo probaste así en una ensalada, sin un aderezo como este, probalo de nuevo, porque este aderezo es como que cura un poco el repollo, lo hace más blandito y el sabor es más amable. Entonces, repollo colorado lo tiro ahí directo en el aderezo. Repollo blanco y zanahoria rallada. Me gusta. Perfecto. Vamos a prestarme, poníamos un poquito de... Esto es espectacular, ¿eh? Esto es espectacular. Una vez nos enseñaron que si vos comés repollo, si comés este tipo de verdura como el repollo o el brócoli que hoy usó Dani o el coliflor, prevenís bastantes tipos de cáncer. Ah, mire usted. Sé que es algo interesante porque por ahí es una verdura que uno dice, la tiene ahí media lejos, abandonada y te puede salvar la vida. Y el brócoli también, sí señor. Así que es súper importante. Fijate el color, qué rico que tiene. Buenísimo. Y lo que le vamos a poner, muchas veces la ensalada coleslo tiene un dulce. Sí. Muchas veces tiene pasas de uva, le quedan buenísimas. Buenísimas. Pero nosotros le queremos dar otra opción y le vamos a poner una manzana roja, ¿bien? Cortadita en juliana. Le queda, le queda bárbaro. Primero la corto acá con la mandolina y después... Se la pide perestada a la Waldorf para que entre en la coleslo. Sí, claro, exactamente, exactamente. Pero no sabés lo bien que queda. Y así la cortamos chiquitita y te queda, te queda muy, muy bien. Fresco, dulzón, queda bárbaro. Muy bueno, ¿eh? Y un poquito de cebollita verde también le vamos a poner. Cruda. Regia ensalada, súper sabrosa, riquísima. ¿Le gustó?